Llega el mes de septiembre y se acaban para muchos las vacaciones de verano. Los gimnasios se han convertido en un lugar muy recurrente para ponerle límite a los pequeños excesos estivales. Pero como se imaginan no es fácil recuperar la forma física dejada en el mes de junio. Por ello nos hemos acercado hasta este gimnasio de Ciudad Real para que sus monitores nos den algunos consejos con lo que recuperar la figura perdida en los meses de verano. ¿Por dónde debemos comenzar para empezar la puesta a punto? Vale, pues para empezar la puesta a punto en principio debemos empezar a hacer un ligero calentamiento a nivel cardiovascular, de movilidad articular. Entonces lo ideal es trabajar en máquinas de este tipo, cardiovascular, tanto cinta de correr como elística, bici horizontal, todo ese tipo de actividad para mover un poquito y empezar a elevar un poquito las pulsaciones. Esta parte de cardio lo bueno es combinar las distintas máquinas, ¿no? Efectivamente, hombre, siempre hay gente que le gusta más correr, hay gente que le gusta más hacer bicicleta. Entonces, bueno, también va en gusto del cliente. Hay gente que le gusta hacer la bici horizontal con el movimiento. Otra gente la elíptica porque es un movimiento más completo. Porque, bueno, a mí particularmente me gusta mucho la elíptica porque no tiene presión articular, no hay impacto y mueves todo el cuerpo. Pues vamos a irnos a la parte de abdominales y para que nos den algunos pequeños consejos que debemos tener muy en cuenta en este mes de septiembre. ¿Qué es lo que pide la gente en la parte de abdominales? ¿Qué parte quieren potenciar más cuando viene la gente? Generalmente quieren quitar o eliminar, la gente que tiene algo de grasa quiere quitar grasa, lo cual, vamos a ver, es algo equivocado. El entrenamiento de centro te ayuda a formar, a tonificar, pero la grasa se quema restringiendo calorías. Entonces, bueno, te piden endurecimiento de la zona media, hombres y mujeres la zona media. Las mujeres te piden más la zona glúteo lateral, por la parte posterior, la pierna por la parte de atrás. Entonces, bueno, al principio se hace un trabajo muy general. Vamos a trabajar una contracción de glúteo, contracción de glúteo, este es muy bueno. Se puede intensificar con banda elástica, ya se puede, se va a poner miguel, mantenemos una ligera resistencia. Para aquellos que no han decidido hacer un parón en estas vacaciones, en su preparación física, estos elementos que comentabas, Gonzalo, son una parte muy activa del entrenamiento diario. Sí, se utilizan, diríamos, para intensificar el entrenamiento y para mejorar. Sobre todo, ¿qué mejoras con este tipo de elemento? Pues intensidad, tonicidad muscular y equilibrio. Porque estos tipos de aparato o de elemento lo que hace es inestabilizar, con lo cual tu cuerpo siempre tiende a centrar y a modificar la posición. Entonces, con este tipo de elemento intensificas. Puedes trabajar a nivel global todo el cuerpo, abdominales, trabajo de pierna, trabajo de espalda, trabajo de brazo, todo integrado. No se puede decir, vamos a hacer un grupo determinado, aquí trabajas todo el cuerpo y además trabajas con tu propio cuerpo. Aquí, o bien a nivel de entrenamiento personal o se puede trabajar a nivel de grupo, también se trabaja. Cuando viene aquí una persona al gimnasio, ¿qué es lo que últimamente están demandando más? Bueno, pues están demandando sobre todo, yo he notado que lo que quieren es atención. O sea, que los trabajes muy a nivel personal. O sea, atrás ha quedado el entrenamiento, bueno, pues impersonal. Que llegas, te dan unas pautas y realmente hacen lo que quieres. Ahora demandan atención, que es muy importante, porque notan enseguida una mejora en su cuerpo. En los últimos años se ha puesto también bastante de moda el efecto del fitness, pilates. ¿Cómo lo veis desde aquí, desde este gimnasio de fuga real? Pues es una buena opción, porque además ese tipo de entrenamiento es muy específico y está muy personalizado. Entonces está muy orientado a trabajar mucho mejor, muy personal, que es lo interesante. Y es muy efectivo. Tanto pilates, como TRX, como trabajo en plataforma. Además trabajando en pequeños grupos para personalizar y detallar a cada persona lo que debe de hacer. Y las plataformas vibratorias se han convertido en un elemento más en los gimnasios desde hace unos 5 años. Gonzalo, ¿qué se puede hacer en estas plataformas? Aquí se puede hacer básicamente todo el cuerpo. Se trabaja igual que un entrenamiento convencional. La ventaja que tiene es que menos tiempo tiene más trabajo. Es decir, que tiene mucha más intensidad que un entrenamiento normal. ¿Cuánto tiempo se suele usar? ¿Qué tiempos? Se usa intervalos de 30 segundos y 30 segundos de descanso. También activa mucho la circulación sanguínea. Con lo cual es ideal a la hora de, por ejemplo, problemas de celulitis. También se está utilizando bastante. Y otra parte importante en un gimnasio es el apartado de musculación. ¿En qué se debe incidir en estas primeras semanas de vuelta de las vacaciones? Bueno, pues en hacer un trabajo general. Es decir, tocar un poquito todas las partes del cuerpo. A mí me gusta particularmente empezar desde la pierna, que a nadie le gusta hacer. Y luego ya subir. En estos primeros días, ¿cuánto debería durar de media este entrenamiento en la parte muscular? En la parte muscular no debe de ceder de 30 minutos. Y después de esos 30 minutos de apartado muscular y vuelta al apartado de cardio, es importante, sobre todo para no tener agujetas en estos primeros días, unos buenos estiramientos. ¿Cómo deben ser estos estiramientos? Bueno, pues no tienen que ir al límite. Tienen que ser muy suaves, pero permanentes. De rebotes. Llevar a cada persona tiene una amplitud de movimiento. Entonces, llevarlo al máximo, pero sin ser demasiado extenuante. Se busca un fin estético, pero como siempre, con la salud por delante, nos quedamos con los consejos que nos han dado los monitores de este gimnasio de Ciudad Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!